Música Hola a todos y bienvenidos a nuestro videoblog Recuerden darle me gusta a nuestra página de Facebook Y suscribirse a nuestro canal de YouTube para tener todas las novedades de los videos que subimos Ha pasado un tiempo desde el último videoblog que hicimos ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, caímos en profunda depresión luego de que Justin Woods nos bloqueara en Twitter Con un profundo pesar y una mirada de profunda tristeza y reflexiva hacia el horizonte Porque una persona que no conocemos ni conoceremos y nos interesa conocer Nos tiene bloqueados en Twitter, decidimos acudir en busca de ayuda profesional Acudimos en busca de iluminación espiritual Así que fuimos a ver al jefe de los mini super El maestro lo sabe todo menos la combinación de la caja fuerte ¿Podéis hacerme tres preguntas? Qué bueno, porque solo necesito una ¿Usted es el jefe de los mini supers? Sí ¿En serio? Sí ¿Usted? Así es Espero que os haya iluminado Pero tengo que... Gracias, vuelvan pronto Pero... Gracias, vuelvan pronto No le veo lo grandioso ¿En serio es el jefe de los mini supers? Y bueno Siempre nos han preguntado ¿Qué es mejor? ¿Abrir cajas fuertes de 10 en 10? ¿O de 1 en 1? Esta pregunta es muy recurrente Así que decidimos tocar este tema como se debe Y como hace poco hubo cajas fuertes gratis De fácil acceso para todos Hemos aprovechado para hacer comparativas Así que vamos a empezar con esto Y demos la bienvenida a las cajas fuertes ¡Que pase el desgraciado! Como todos ya sabrán Las tareas de cajas fuertes Nos las dieron gratis con las tareas de dosis diaria de Doom Esta tarea y la guía como figura en nuestro blog Duró 31 días en total Lo que nos dio en total 155 cajas Pero hubo una tarea extra Por el error de no poder recibir regalos Así que en total tuvimos 160 cajas fuertes Por realizar estas tareas Algunos con más suerte que otros Llegaron a sacar las 10 cajas fuertes en la ruleta diaria Y pasaron de las 200 cajas Pero vamos a enfocarnos en lo que a todos les pudo haber tocado Así que la comparativa será con 160 cajas fuertes Para esto se usaron 6 cuentas de distintas personas 3 de ellas abrieron cajas de 10 en 10 Y 3 de una en una Así que empecemos Cuenta 1 que abrió cajas de 10 en 10 ¡Gracias! 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 Cuenta 2 que abrió cajas de 10 en 10 ¡Gracias! 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 cajas de 10 en 10. Gracias. 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 La cuenta 5 abrió cajas de uno en uno. Gracias. 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 Y la cuenta 6 abrió cajas de uno en uno. Gracias. 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 Pueden ver esta comparativa también en la hoja de cálculo que encontrarán en la descripción de nuestro video. Entonces, en total, obtuvimos todo esto. Por este lado, vemos todo lo que se obtuvo al abrir las 10 cajas fuertes de 10 en 10. En total, 160 cajas en cada una de las tres cuentas. Y por este lado, vemos todo lo que se obtuvo al abrir las cajas fuertes de uno en uno. En total, 160 cajas en cada una de las tres cuentas. Y por este lado, vemos de forma resumida lo que se obtuvo en porcentaje. Equipo. Son todas las armas a distancia, melee y artilugios. Suministros. Son los ítems que podemos usar que son de ataque, defensa y curación. Recursos. Son los ítems 8 para nuestro personaje, sinergia y puntos de desafío. Portadas. Son tanto las portadas nuevas como repetidas que se consiguieron. Y puntos de comando, que ya sabemos para qué sirven. En la cuenta 1 se consiguieron 7 portadas nuevas y 9 repetidas. En la cuenta 2 se consiguieron 6 portadas nuevas y 10 repetidas. En la cuenta 3 se consiguieron 7 portadas nuevas y 9 repetidas. En la cuenta 4 se consiguieron 8 portadas nuevas y 6 repetidas. En la cuenta 5 se consiguieron 8 portadas nuevas y 7 repetidas. En la cuenta 6 se consiguieron 7 portadas nuevas y 9 repetidas. Y como conclusión vemos los promedios. Es decir, que si queremos conseguir más equipo, debemos abrir cajas de 10 en 10. Ya que tenemos un 16.25% de probabilidad, a diferencia de las cajas abiertas de 1 en 1, que solamente tenemos un 13.54. En lo que son suministros, si abrimos cajas de 1 en 1, vamos a conseguir más suministros que en las cajas abiertas de 10 en 10. Igual, en recursos, tenemos 11.25% de probabilidades frente al 10.625% de las cajas abiertas de 1 en 1. Es decir, más recursos conseguimos abriendo cajas fuertes de 10 en 10. En portadas, tenemos más probabilidades de conseguir abriendo cajas fuertes de 10 en 10 que de 1 en 1. Sin embargo, para conseguir portadas nuevas, en las cajas abiertas de 1 en 1, tenemos más probabilidades de conseguir portadas nuevas que en las abiertas de 10 en 10. Y bueno, en puntos de comandos, no hay diferencia entre las cajas abiertas de 10 en 10 frente a las cajas abiertas de 1 en 1. Y bueno, así concluye este videoblog que esperamos les haya servido para tomar decisiones en saber ahora cómo abrir sus cajas fuertes. Y bueno, eso fue todo en este videoblog. Excepto para el niño alemán loco que coincide creyendo que al leer la historia del antiguo personaje, consigues una portada nueva. ¡No! ¡Habiendo muerto desde mi! ¡Habiendo muerto desde mi! ¡Habiendo muerto desde mi! ¡Neeeeehh! ¡No me lo sé! ¡No me lo sé! ¡No me lo sé! ¡No me lo sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!